¡Mexicanos! Espero que sigan teniendo un excelente día. Señores, realmente me puse a pensar el día de hoy, me puse a reflexionar y eso me llevó a escribir un tuit que publiqué el día de hoy. Y es este, pidiéndole una petición o exigiéndole más que nada al INE, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y al Tribunal Electoral. ¿Para qué, señores? Para que se les quite el registro al PAN y al PRI, Acción Nacional y al PRI Nacional. Que se les quite el registro. ¿Por qué, señores? Entonces, porque después de lo ocurrido con García Luna, la detención de Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón, o sea, destapó las cloacas. Los panistas, hipócritamente, dijeron que ya no pertenecían al PAN. Prácticamente lo negaron. Y de ahí, el día de ayer, Marcelo Ebrard dio a conocer una información realmente muy interesante y muy importante, porque él dio a conocer que detuvieron a Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera general y el que estaba al frente de las Fuerzas Armadas de México. O sea, un general fuerte de Peña. Por eso, yo subí a esa petición pidiéndole al INE que le quite el registro a Acción Nacional y al PRI Nacional. Porque lo único que ofrecen son servidores para el crimen organizado, para el narcotráfico. Pero bueno, resulta que después de la detención de Señor Cienfuegos, sigue saliendo más información. Poquito a poquito va a seguir saliendo más información. Resulta que Estados Unidos va a seguir investigando a 10 generales mexicanos. ¿Qué pasaría si en las próximas elecciones llegara a ganar el PRI, llegara a ganar el PAN, llegara a ganar por primera vez Movimiento Ciudadano o el PRD de la Presidencia? Entonces, ¿qué iría a pasar, señores? ¿Ustedes no tendrían la idea de que tal vez vuelvan al camino y de estar de la mano con el narcotráfico? Dense una idea. Imagínense, si llegara a ganar por primera vez Movimiento Ciudadano y el PRD de la Presidencia, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Y qué es lo que van a pensar? Si Felipe Calderón estuvo de la mano con el crimen organizado, con el narcotráfico, junto con García Luna, ¿por qué yo no hacerlo también? Oye, si Enrique Peña Nieto y su general Cienfuegos se dedicaban a distribuir la droga y estar con el crimen organizado y con el narcotráfico, ¿por qué yo no? Eso pensarían los de Movimiento Ciudadano y los terroristas y los del PAN y los del PRI, volverían a lo mismo. O sea, por eso esa fue mi petición el día de hoy. Ojalá se lo tomen en serio, porque son puros narcopartidos lo que hay aquí en nuestro país. Lo único que hacen es estar de la mano con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y esa petición, ojalá, y se haga trending topic, y eso es lo que espero, señores. ¿Por qué? Porque hay que ponerse a pensar mucho, hay que ponerse a pensar mucho quién va a ser el siguiente gobernante después de que termine el mandato de nuestro presidente. Ojalá y no sea ninguno de la derecha. Y resulta que el día de hoy, o sea, la derecha, los intelectuales, periodistas, analistas, politólogos, están tirando demasiados piedrazos a nuestro presidente. Se están haciendo la pregunta del por qué el presidente no está deteniendo aquí en México a las personas que están siendo detenidas en Estados Unidos. Les voy a decir algo. Los cómplices también, aparte de ser expresidentes, aparte de ser funcionarios públicos, los otros cómplices son las personas que difunden las noticias, los que hablan bien del neoliberalismo, periodistas, politólogos, analistas, intelectuales, todos ellos. Porque ellos tenían conocimiento de todo lo que está ocurriendo el día de hoy, y el día de hoy se hacen como que la Virgen nos habla, como que nunca supieron nada. Ciro Gómez Leiva es tendencia, y siempre va a ser tendencia, porque el día de ayer en su noticiero trató de defender al señor Cienfuegos, así como lo hizo con Genaro García Luna, que no es posible que los detengan, que ellos son víctimas de la 4T, víctimas del presidente. ¿Y por qué están siendo detenidos en Estados Unidos? Porque ellos, muy confiados de que son los intocables y nunca los van a tocar. Y resulta que, ¿por qué están siendo detenidos? Porque el presidente, cuando tomó la batuta del presidente, dijo, vamos a trabajar en conjunto con la Unión Americana, las autoridades estadounidenses y autoridades mexicanas. Vamos a trabajar en conjunto para que el tráfico de armas y el tráfico de drogas no nos afecte a ambos lados. Vamos a terminar con eso. Aquí yo no voy a ser tapadera de nadie. Enrique Peña Nieto, ¿por qué no investigó a Genaro García Luna? O sea, también que se pregunten ellos eso. ¿Por qué? Porque él era tapadera de las cosas ilícitas de Felipe Calderón. Y hoy, en esta actualidad, el presidente López Obrador no es tapadera de nadie. Yo no voy a ser tapadera de nadie. Si los detienen en Estados Unidos porque ellos piensan que van a andar felices de la vida, que nadie los va a investigar, que son intocables para toda la vida, y resulta que no. Resulta que la información lo está soltando Estados Unidos y lo está soltando México. Están trabajando en conjunto. ¿Y cuál es el resultado? La detención de personas involucradas con el narcotráfico. Genaro García Luna y el señor Cienpuertos. Y siguen saliendo más noticias, señores. Aparte de lo que dio a conocer Estados Unidos, de que va a investigar a más generales aquí en México, resulta que uno, el otro general fuerte de Peña Nieto, resulta que ya anda prófugo. Y dice esta nota, el otro general fuerte de Peña Nieto, abandona la embajada de España y nadie conoce su paradero. El general Roberto Miranda Moreno, cuyo nombre apareció en el juicio del Chapo Guzmán, le emitieron una alerta y dejó su oficina el pasado viernes. O sea, estos son los funcionarios que tanto defiende el neoliberalismo. Estos son los funcionarios, esta es la gente que defiende Ciro Gómez Leiva, Denis Dreser, Los Montajes, Víctor Trujillo, Enrique Krause, Javier Lozano, y muchos personajes más, Pascal Beltrán del Río. O sea, ¿qué onda? Gente involucrada con el crimen organizado y el día de hoy, se la pasan tirándole al presidente que no está haciendo nada. O sea, el presidente, más que nada las autoridades mexicanas, están soltando información y la DEA, más que nada las autoridades estadounidenses, investigan a fondo. ¿Y qué es lo que da como resultado? La detención de personas involucradas en el narcotráfico. Pero señores, realmente aquí hay que hacerse la idea qué pasaría si el PRI, el PAN o el PRD y Movimiento Ciudadanos ganaran por primera vez una presidencia, volverían a hacer lo mismo. Por eso la petición que yo hice el día de hoy, de exigirle, no pedirle, exigirle al INE, que prácticamente a partir del ya, les quiten el registro a Acción Nacional y al PRI Nacional. Porque con las múltiples evidencias que se están dando a conocer de que Felipe Calderón estuvo involucrado con el narcotráfico, es para que se le quite el registro a Acción Nacional, porque él fue quien impulsó a Felipe Calderón. Acción Nacional solapó las irregularidades de Felipe Calderón. Y con esta otra nota, nuevamente, una persona de alto rango, cercano y amigo de Peña Nieto prácticamente, señalado por lavador de dinero y narcotráfico. ¿Y quién lo impulsó? Lo impulsó el PRI. ¿Y por qué el INE no les quita el registro de una vez? O sea, debería de convocar a una junta, o sea, el Instituto Nacional Electoral, debería de convocar a una junta, a cada cabecilla de cada partido, dándole la notificación de que, ¿sabes qué? Te vamos a quitar el registro. ¿Por qué? Porque es un traidor a la parte. Eso es lo que debería hacer Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Aquí no debería de haber votaciones. Bueno, aquí debería de haber de una vez una decisión concreta. Porque con todas las evidencias que se están presentando y que se van a seguir presentando, es para que ellos pierdan el registro. No olvidemos que ya hace unos meses, el PRI podría perder el registro ante el escándalo Odebrecht, porque recibió financiamiento ilícito para las campañas de 2012. O sea, y con este escándalo del señor Cienfuegos, general, y que estaba al frente de las Fuerzas Armadas, y quien lo puso fue Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto, o sea, impulsado por el PRI, coludido y guiado de la mano con el narcotráfico. O sea, yo no sé qué está esperando el PRI, este, perdón, el INE, para que ya convoque a una junta y que se les quite el registro. Porque ellos no pueden competir, ellos no pueden competir en las elecciones del próximo año. Y realmente aquí me da mucha vergüenza estos partidos, porque solamente piensan en el dinero. Y el PRI el día de hoy anda como sin nada. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas, señores, porque esto tiene que parar. Y como se los dije, ojalá el INE les ponga un alto. Y esta situación de que van a investigar a más generales y uno que ya se dio a la fuga, realmente es para que el INE ya les quite el registro a Acción Nacional y al PRI Nacional. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero que me vean en la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye.